Música Olé, olé Body, body, body Ajá Eh, eh, eh Histórico Olé, olé Olé, olé Olé, olé J-Lo Olé, olé Baby, the way that I'm working my body Can tell that you already like it I'll make you lose your cabeza Go loca Baby, we don't even need any music Cause we make the beat when we're moving You know that it's making me We belong to the night We belong to the music So let's live in the moment of freedom Let it get you wild Let's ignite this fire up Across the world we take it up Let me hear you scream in our lives And when I say whoa When I say viva We'll take it low Let's lose control When I say go We'll get it louder Let's make it slow Let's lose control Siente el ritmo Palo de lida, palo de lida I wanna see ya Palo de lida, palo de lida I wanna see ya I wanna see ya Palo de lida, palo de lida I wanna see ya I wanna see ya El tigre Palo de lida, palo de lida I wanna see ya Ando buscando una latina Creo que la encontré yo y ella Hicimos un click Regia, pelo largo Cristian Abutón, cartera, buchi Bella, bien chica Los líderes con la diva Combinación nos iba a hacer juntar los bodys Creando otro hip Damas y caballera Sube las manos arriba Sigan intrusiones Cero presiones Que fluyan tus emociones Double way record Y déjate llevar por el beat El que no vaya que se vaya Dale reestrella Conmigo pasate de la raya Tú eres la dura dura Tú tienes a raya Rábame un beso Apunte y no fuera Let's ignite this fire up Across the world we take it up Let me hear you screaming out loud And when I say go When I say viva We'll break it low Let's lose control When I say go We'll get it louder Let's make it slow Let's lose control Yo soy rica Palo de lida, palo de lida I wanna see ya, I wanna see ya Palo de lida, palo de lida I wanna see ya, I wanna see ya Palo de lida, palo de lida I wanna see ya, I wanna see ya Palo de lida, palo de lida I wanna see ya, I wanna see ya Que queda como la leyenda viviente lo hace We see me yandel Mami, me gusta cuando me provoca Tu pelo, tu piel y tu boca Lo mueve de pieza a cabeza Como loca Dicen que la música sigue y no para Yo la miré directo a la cara Y le digo que me siento hot, hot, hot Soy dura, negra, dale sanzo en loco Pusha calor, sudándote en el cuello So pay attention to me, cause tonight I'm the teacher When I'm on the floor, my hips are in childbirth So follow the moment and just let it guide you Mi gente sexy, let me hear you say yeah Yeah, 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 yeah Olé olé, olé 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 olé, olé olé When I say go, when I say give up We'll break it low, let's lose control When I say go, we'll get it louder Let's break it low, let's lose control Cierto ritmo! Cierto ritmo!